Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JekCP Hoy estamos jugando a los Rainbow Friends, pero no son cualquier Rainbow Friends Son unos Rainbow Friends originales, son unos Rainbow Friends modo zombie Van a ver porque aquí hay varios personajes de los Rainbow Friends en modo zombie Que ahora mismo no sé por qué no los veo, compañero ven aquí por favor Yo supongo que estarán aquí arriba, ¿cierto? Compañero pelotocino, ¿ves algún Rainbow Friend? No hay nadie, pero se supone que deberían de estar aquí Se imaginan chicos que llevo esperando bastante tiempo para grabar esto Y me estafaron porque no veo a ningún Rainbow Friend aquí Lo único que veo es que estamos donde el bus prácticamente se volcó Ahí está Mundo Perdido y aquí está la ruta que nos lleva donde viven los Rainbow Friends Aunque me parece raro porque ahí al fondo hay un bus Pero aquí abajo hay otro bus que está volcado Así que hay dos buses aquí Y aquí estamos chicos Compañero, ten cuidado Y aquí estamos chicos Estamos en otro mapa de los Rainbow Friends No sé dónde estamos exactamente Estamos en la zona de Blue Y tenemos... ¿Dónde estamos? El mapa es muy corto Creo que tenemos que defendernos de los Rainbow Friends modo zombie ¿Cierto? Aquí hay uno Creo que está por aquí Vean esto Acá hay como pisadas o algo así A ver Acá hay un compañero Rainbow Friend zombie Que no lo puedo ver Pero igual voy a intentar acabar con él De hecho está aquí al medio Pero... ¿Qué es esto? Vean esto Es como si se hubiera partido a la mitad o algo así A ver compañero Creo que este tipo es Orange Chicos, estoy teniendo mucha mala suerte Para grabar a los Rainbow Friends en modo zombie ¿O no compañera Mommy Lonlex? Chicos, vamos a ver por qué Espero que esta sí sea la vencida Espero que aquí sí haya Rainbow Friends Porque si no, me voy a enojar bastante ¡Ah! ¡Vean eso! ¡Ahí está! Tenemos a un Blue Compañero Blue ¿Qué pasa amigo? Estás como que medio distraído compañero ¿Estás bien amigo? Tenemos a un Blue en modo zombie Compañero Ok, ya acabaron con él Vimos ahí a un Blue en modo zombie Y ahora estamos viendo a un Pink también en modo... Quería verlo compañero Vimos a un Pink en modo zombie Y a un Yellow en modo zombie también Compañero, deja verlo por favor No quieren que lo vean Bueno, es obvio Porque en este juego tenemos que acabar con los... Compañero Blue, ten cuidado Tenemos que acabar contra los Rainbow Friends Ahí está Tenemos que defendernos Porque ahora mismo Todos los Rainbow Friends Se han vuelto en modo zombies Pero no sé por qué Seguramente Red los convirtió así Y tenemos que defendernos de ellos Porque están muy agresivos Por ejemplo Aquí está Orange Compañero Pelotocino Compañero Ahí está Ten cuidado amigo Pelotocino Están todos los personajes De Rainbow Friends Aquí en modo zombie ¡Uy no! Compañero Pelotocino Quieren acabar contigo Como sea Están buscando bastante Al compañero Pelotocino Chicos No sé qué habrá hecho Red Pero convirtió a todos Convirtió a todos Los Rainbow Friends En modo zombie Adiós Adiós Blue Hola Yellow Y a ver Compañero Yellow Ahí está Chicos Está complicado Está complicado Porque este juego Va de oleadas A medida que va subiendo La oleada Pues aparece más Rainbow Friends Y tenemos que Defendernos Pero se pone cada vez Más complicado Yo solamente He llegado a defenderme Hasta la oleada 21 Porque después De la oleada 21 Se pone Esto en modo Muy muy difícil Eh Hola Blue Adiós Blue Aunque Ya les voy diciendo Que en este juego No aparece Red No aparece Green Y tampoco aparece Por Compañero ¿Por qué estás burlándote Del pobre Orange? Orange está ahí Tranquilo Orange amigo De hecho Vean todo lo que tenía El compañero atrás Compañero Ten cuidado Adiós Blue Orange Amigo Ay no Mentira Orange Mentira Ahí está Tenía a un montón De Rainbow Friends En la parte de atrás De este compañero Ahí está Ya acabaron con todos Esto fue bastante fácil Les decía Hasta ahora no he visto A Purple Ni a Green Lamentablemente Creo que Esos personajes No los han puesto Y tampoco está Red Que es el creador De los Rainbow Friends Ojalá Ojalá Y algún día Los pongan Porque el juego Se ve bastante bueno Y acá también tenemos A un compañero Nupsito Que nos está ayudando A protegernos Compañero Nupsito Ataca Ahí está Ahí está Muy bien Chicos Estamos defendiendo Esta carretera Que nos llevaba Al lugar Donde viven Los Rainbow Friends Pero acá también Está Mundo Perdido Lamentablemente No podemos ir Aún a Mundo Perdido Pero podemos llegar Al teatro De los Rainbow Friends No lo sé No lo sé Pero sí me gustaría Entrar ahí No sé si podremos llegar Pero hay que intentarlo No llegamos al teatro Pero llegamos A esta nueva zona Ay no Hola Orange Ay no Cuidado con Orange Llegamos a esta zona Que es la parte final De los Rainbow Friends Pero donde están Los compañeros Creo que no tengo Ningún compañero Cierto Tenemos que defendernos Chicos Porque si no Va a estar muy complicado Si tengo compañeros Pero no sé donde están Ahora mismo Yo me estoy protegiendo Solo aquí Tengo un poco De miedo Chicos Tengo un poco De miedo Porque me estoy Defendiendo Solo en este lugar No sé Donde están Mis compañeros Voy a ir a buscarlos Porque supuestamente Se debe salir De este lugar Compañero Ten cuidado Ahí está Supuestamente Se puede salir De este lugar ¿No? Ahí está Adiós Orange Hola Pig Pig es el personaje Que tiene un diseño Modo zombie Bastante aterrador Adiós Pig Y tú Blue A Blue Creo que ya lo he visto En varias formas Lo vi en modo zombie Lo vi en modo Un montón de cosas Así que Blue Tiene un montón De aspectos ya Pensé que aquí Iban a estar los compañeros Pero no hay nadie Estamos los dos Nada más A ver Compañero Blue Adiós Debería de haber Más compañeros aquí Pero no hay nadie Ay no 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 Esto no me gusta Tal vez A los compañeros Ya los comieron Los zombies Porque si chicos Aunque no lo crean En este juego Los zombies Nos pueden comer No sé si a todos Los compañeros Ya se los comieron Los zombies Pero eso Me da a entender Porque ya no hay Nadie aquí Blue Déjame en paz Por favor Blue Adiós Blue Ahí está El que también Da un poquito De mal rollo Es Yellow Vean a Yellow Se ve un poco Extraño También en modo zombie No 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 voy a mentirles Pero todo el mundo Se ve extraño Aquí en modo zombie Menos Orange Orange Aún sigue dando un poco De risa Orange Orange amigo Adiós Orange Compañera Casi la acaban Vean esto Compañera ¿Dónde estás? Ay no La compañera Ya no está aquí Chicos Los Rainbow Friends Se acaban de comer A la No 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 Adiós Adiós No Tengo que tener cuidado Chicos Los Rainbow Friends Se acaban de comer A esa compañera Cuidado amigo Ahí está Tengo que tener mucho cuidado A ver compañeros No hay nadie No tengo amigos Ahora mismo Me estoy defendiendo Solo de los Rainbow Friends Adiós Yellow Ahí está Blue Chicos Estoy solo La compañera Era mi única salvación Pero no Al final La compañera Terminó perdiendo También No me gusta Para nada Esto Ahora sí Estoy solo Este lugar Está desolado Allí al fondo Veo a un Rainbow Friends Pero es Pink A ver Tenemos que ver Porque hay que ver La forma de defendernos No encuentro a nadie Estoy solo En este lugar No sé ustedes Chicos Pero yo Por lo menos Quiero ir al teatro Quiero ir a defenderme Al teatro Porque aquí No sé Si tengo oportunidad Van a venir Todo el mundo A atacarme Ahora mismo Va a venir Yellow Va a venir Pink Va a venir Blue Y Orange A ver Hola Ahí está Hola Y adiós Y toma Y eso que estamos En la oleada 8 Se supone que es una oleada Bastante normalita Pero hasta ahora Se está poniendo complicado Todo Orange amigo Adiós Pobre Orange Chicos Será mejor Que vaya yendo Al teatro Porque si no Me va a ser imposible Esconderme aquí No tengo mucho tiempo Estando aquí En un momento Va a aparecer Una gran oleada De Rainbow Friends Zombies Y no voy a poder Esconderme Tengo que ir al teatro Rápido Chicos Acabamos de llegar A la zona principal De los Rainbow Friends Ahora tenemos Que defendernos No sé Si van a atacar Más personajes De Rainbow Friends Pero Lo único que sé Es que tenemos Que defendernos Con todo lo que podamos Porque estamos Solos Adiós Blue Estamos solos Los Rainbow Friends Solamente van a venir Tenemos que estar A salvo Chicos Los Rainbow Friends Cada vez Se van a multiplicar Más y más No sé si me esconda Sirva De hecho Ahí Pink Ya me ha visto Voy a tratar De esconderme Voy a ver Si es que aguanto Aquí escondido Pero Pink Ya me ha visto Ahí viene Blue Ahí viene Blue Ok Blue No se ha dado cuenta Que yo estoy aquí Creo que Los Rainbow Friends Zombies Son un poco tontos Porque estoy aquí Y hasta ahora No se dan cuenta Ahí está Pink Voy a tratar De acabar con Pink A ver Pink amigo Toma No le puedo dar Ahí está Ok Chicos Pink está fuera Ahora si me voy a esconder Aquí Pero no veo Que vengan No hay nadie Seguramente Me siguen buscando Hasta ahora No veo que venga alguien Pero seguramente sí Me están buscando todavía Ay no Ay no 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 Ahí está Blue Al final Ay no Viene Orange Orange amigo Orange amigo Adiós Y tú Blue Pues deja de buscarme Compañero Adiós Adiós Blue Ya está Hay que volver a escondernos Yo pienso que Eso fue solamente suerte Ahora si Nadie me va a encontrar Chicos No viene nadie No viene nadie Tengo que salir a buscarlos Entonces ¿Dónde están? No encuentro a nadie Estarán por aquí atorados Seguramente No quiero encontrarme Ni a Yellow Ni a Pink Porque No sé Son personajes muy raros En modo zombie Tenemos que buscarlos A ver ¿Dónde están los que faltan? Porque tenemos que acabar Con todos Ahí hay uno Aquí arriba Hay uno Blue Amigo Creo que Te atoraste ¿Cierto? Sí Te atoraste Te voy a ayudar A desatorarte Ahí está Ok Acabamos con Blue Ahora sí Hay que escondernos Hay que escondernos Tal que Por aquí puedo entrar No No puedo entrar aquí Ay no Ya me encontraron Está muy complicado Al estar solos Si todos los Rainbow Friends Solamente Miren a nosotros De hecho Aquí tenemos Una legión De Orange Ay no Son cuatro Orange Chicos ¿Por qué acaban De volar Los Orange ¿Por qué los Orange Acaban de volar? A ver Voy a acumular a todos Para simplemente Acabar con todos ellos De un solo golpe Vengan aquí Compañeros Vengan aquí Aquí viene Pink Ok Vienen todos Uy Vean la cantidad De Rainbow Friends Zombies Que hay aquí Tenemos que juntarlos A todos Ahí está Faltas tú Orange Amigo Chicos Creo que Llegó momento Creo que Llegó momento De acabar Con todos ustedes Así que Tomen Ahí está No acabé con nadie Tomen Ahí está No acabo con nadie Creo que son inmortales Vean eso No acabo con nadie Ay no 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 Esto no me gusta Para nada Porque Ah Ok Ya me había asustado Pensé que no podía Acabar con nadie Estaba a punto de morir Chicos Acabo de volver A juntar A todos Los Rainbow Friends Zombies Ahora sí Hay que acabar Con ellos De un solo golpe Ahí está Adiós No puedo ¿Qué pasa? Ay no Estoy recargando Ok Son demasiados Son demasiados Rainbow Friends No puedo acabar Con ellos ¿Qué pasa? No pude acabar Con ellos Eran tantos Rainbow Friends Que no podía acabar Con todos ellos Chicos Me esperaba A todos Menos que pasase Eso No pude acabar Con todos Los Rainbow Friends Y llegamos aquí A las alcantarillas Pero ya está Ya vimos A todos Los Rainbow Friends Ya estuvieron Bastante interesantes Y me gustó Los nuevos diseños Que tienen En modo zombie Les soy sincero Chicos Este juego Está buenísimo A mí por lo menos Me gustó Porque es una temática De Rainbow Friends Zombies Jamás había visto eso Así que nada Recuerden dejar su apoyo En este video Y nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? Pero Esperen 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 Antes de irme ¿Qué hace un Among Us? ¿Por qué hay un Among Us aquí? No entiendo ¿Por qué está el Among Us aquí? Compañero Among Us Está Y me mataron Lo mejor de esto Es que había un Among Us Así que nada chicos Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima